W, E, G, Guayama, San Juan, 106.9, W, E, G, San Germán, Mayagüez, 95.1 Una carpa jugueteada de diversión para Puerto Rico y Estados Unidos a través de Direct TV y para el mundo, accesando el circo.net Escuchas el número uno absoluto, el circo de la mega Bueno señores, llega lo más esperado, el trobatón La nueva temporada del trobatón aquí en el circo de la mega Eso es lo que hay papá Buenos días, buenos días, buenos días, está todo el mundo conectado aquí Tenemos a los participantes en esta mañana, en esta nueva temporada del trobatón Tenemos, hola troba, tenemos a Miguel Ángel Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien Y por el reggaetón tenemos a JQ, Juan Carlos Fernández, buenos días Buenos días mi gente ¿Están activados? ¿Están ansiosos? ¿Están nerviosos? Bueno muchachos, vamos a conocer un poquito de los participantes de hoy En esta nueva etapa, nueva temporada del trobatón Tenemos a Miguel Ángel, mejor conocido como el poeta de la canción Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, hasta ahí De Caguas, tiene 47 años, graduó de psicología Trabaja en AMSCA Escribe troba desde los 15 años No ha tenido la oportunidad de competir como trovador Es compositor, guitarrista y tiene su primera producción Tiempo, o sea que ya sacaste tu primer riquito por ahí Eso es así ¡Eso es así! ¡Epectacular! Muy bien, muy bien, muy bien Eso es así, ¿por qué yo no te oigo a ti, Daniela? Porque está por el micrófono mío No, 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 está por ahí Está on, está on ¿Y por qué Funky se escucha más alto? Tú proyectas más que yo No sé, no sé Mira, pero él dice que nunca ha tenido la oportunidad de trobar Pero usted te dio Sí, exacto ¿Cómo que...? Bueno, es que yo me he dedicado mayormente a la composición Y así eso de controversias y... ¿Tú piensas que va a haber controversias esta mañana? Esta mañana va a haber controversias, y eso sí Sí, ¿eh? O sea, tú estás seguro que tú tienes que traer esa controversia para acá Eso sí Bueno, vamos a ver si JQ está preparado Acuérdate que eso es lo que en Puerto Rico, o sea, este país reacciona brutalmente a las controversias Claro O sea, que ahí es que se enciende el fuego de nuestra sangre Ese es nuestro pan Sí, ese es nuestro pan Y hablando de sangre, JQ vino de rojo JQ, ¿qué pasa? JQ, 27 años de Carolina Canta Reggaetón desde el año 2003 Ha participado en varias producciones, tales como Buda Family 2, Flow La Discoteca 2, Invasion o Invasión junto a Yankee, Don Omar, Gusín y Yandel, entre otros Acaba de llegar de una gira por Colombia, donde se está sonando... está sonando en la radio con su éxito Depende Y a finales de este año lanzará su primer disco como solista, Tidal Fight Si quieres saber más de JQ, tiene su página myspace.com slash JQ Tidal Fight Eso es lo que hay, ¿verdad? Estamos rey Estamos rey ¿Quién arranca? ¿Lo van a echar a Caro Cruz? Arranco, yo arranco, yo arranco Arranca el reggaetón Bueno, tenemos señores, acompañándonos aquí, al monstruo, a Cristian Nieves ¡Bravo, Cristian! Un día, oyente, de contra, me hacían falta ya De verdad que sí Muchos meses ahí sin verlo Muy extraño Los veía por televisión, pero los veía en vivo Si no digas que estaba muchas veces sin vernos Porque entonces me van a pensar que nunca la traes Que tú no eres fanático No, 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 yo siempre lo veo, lo que pasa es que no venía aquí hace tiempo Ah, ok Hace tiempo que no le sacamos el polvo a esto Déjame chequear niveles aquí, a ver si esto ha cambiado Sopla, sopla Pa' esto, denme un poquito de pista ahí, pa' ver cómo está el nivel aquí, pa' Dale, dame un nivel, Cristian, ahí Estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, ok Estamos listos ya, ¿están listos, muchachos? Estamos rey Arrancamos con el reggaetón y nos fuimos a la una, a la dos y ya J.Q. Buenos días, Puerto Rico, estamos rey en el trobatón, vamos a ver, vamos a ver Empieza el trobatón y me subo al ring Canten porque me pusieron contra Mr. Clean Me dicen que lo ven en la playa con bikini Yo vengo a cantar y no es reggaetón, con un babalón me vengo a enfrentar, solo sabe hablar Y dice Daniela que vaya a mi escuela y eso aquí se riega, porque hoy en la mega le doy una pela Oye, ¿pa' qué vas a seguir? Mejor vete a hacer un par de pornos con Yamil Tumbo el fronte, cuidado con la actitud, que ayer yo te vi vendiendo donas en la luz Ey, tú gagueas con la troba, lo mío fue reggaetón, joder, Daniela, este es el cholón Ey, papi, tú sabes quién soy, la nueva maravilla, aquí te tengo tu bolsilla No lo pienses mucho Según me contó, oye aquí JQ, las vendí en la luz y él se las comió Y aquí le quedó, ay, en una muela, y tú con cautela lo debes coger Ay, porque hoy Miguel te dará una pela Porque es que Miguel te dará una pela Me dice Chapulín, tú eres mi chilindrina, socio tarde quieto que esta no es la esquina Ey, a mí me conocen en Argentina, y por esto voy a pegar más que Chesina Ey, tú sabes la que hay, tú eres mío y tú vas a hacer mi país Quédate tranquilito papi, sabes que yo te meto, sabes que en esto, esto es un proceso Un reggaetonero me dice que es, un reggaetonero me dice que es, pero como usted es un disparatero Es un palpullero, lo meto en mi escuela Le saco la muela, le saco los ojos Y como es un piojo, le doy una pela Y como es un piojo, le doy una pela Vamos, 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 estamos ready Ey, tú no me llegas a todos los tenis A mí de que tú eras maquillista en JCPenney Ey, tranquilito tú no estás en mi Sony para estar comiendo hot dogs con Verona Tú sabes como yo soy, tú sabes que en esto yo no soy big boy Ey, con esta lírica yo te estoy tú Si comete un chicle hasta acá llega tu tujo Un cantor sencillo me llaman Miguel Y a uno como él me lo echo al bolsillo Yo soy muy sencillo y tú con cautela Coge lo que esperas en este programa Y frente a esta dama te meto una pela Y frente a esta dama te meto una pela Bueno señores, este trobatón ha empezado en candela Aquí dan un aplauso bien grande a nuestro participante de JQ Y a Miguel Ángel Señores, bien duro que se oiga Los primeros de esta nueva temporada Un aplauso bien grande muchachos y ustedes aquí por la participación Óyeme Miguel, tu disco donde se puede conseguir ya que ha salido la producción Dentro de tres semanas, esperamos que ya salga al mercado Tengo unas copias por ahí para... ¿Usted cuando salga nos trae más coques aquí? ¿Cómo no? ¿Y JQ también sale próximamente? ¿Cómo sale tu hijo JQ? A fin de año si Dios quiere, México Tidal Fight Espérenlo pronto, búsquenme Facebook JQ, espéren mucho de JQ este año en el 2009 Bueno muchachos, gracias por estar aquí, ¿verdad Funky? Claro que sí, claro que sí Y a nuestro amigo Cristian Nieves, como siempre ¡Cristian! Bueno, para contrataciones al 787-316-3534 787-316-3534 Muy bien, ahí está Y para que bote ese moho, métale un solo ahí maestro ¡Vamos allá! Es Cristian Nieves en el 4, no te equivoques ¡Vamos allá! ¡Aplausos para Cristian Nieves! Y riega la voz Ya arrancó lo nuevo Del Trobatón La nueva temporada Todos los jueves Aquí en el circo ¡De la Mena!